Gracias, güey. Tiene que estar en un arbusto, güey, al tiro, o salió... Ya, ya, ya lo meten los zombies. Tiene que estarse curando porque lo dejé bien tocado, Dave. Super pesadista. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ay, güey, me están matando a mí los zombies, güey. Tuvo que haber tomado para caer para arriba, eh. El Chuy lo mató. No, güey. Aquí está el ghillie, el ghillie me mató, ya, ahorita, güey. No, el ghillie, güey. Te dije que...